Francisco dio hoy otra muestra de su compromiso de justicia con las víctimas de sacerdotes pedófilos. Aprobó la creación de un tribunal en el Vaticano para juzgar a obispos acusados de encubrir a los curas pederastas. Y Pontífice responde así al clamor de cientos de víctimas que por años venían exigiendo sanciones severas para quienes consideran cómplices de sus sufrimientos. Juan Carlos González tiene este informe. Durante años se ha señalado a los obispos de ser casi igual de responsables. Que los sacerdotes quienes abusaron de niños por no haber reportado dichos crímenes. Los que están mero arriba y los que tengan conocimiento de esto, del encubrimiento del abuso sexual de niños. Ellos tienen que pagar el precio. ¿Y qué tipo de precio tienen que pagar? Pues con las leyes estatales en donde están. Haciendo caso a las recomendaciones de una comisión especial formada por 17 clérigos y gente ordinaria. El Papa Francisco anunció la creación de un tribunal que juzgará a los obispos que oculten casos de pedofilia dentro de la iglesia católica. Manuel fue víctima de abuso de parte de un sacerdote a la edad de 10 años cuando era monaguillo en esta iglesia de Oxnard, California. La verdad es que me lastimó, no solamente me lastimó en el nivel de la piel, pero de mi alma. Reconoce que es un paso positivo aunque tiene sus reservas ya que dice una cosa son las palabras y una muy diferente los hechos. Los obispos que encubran casos de pedofilia serán acusados del delito canónico de abuso de oficio episcopal. Así lo anunció el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. Por lo que haga el Papa está bien. Está bien, yo es lo único que puedo decirle. Que lo que haga el Papa está bien. Es bueno para que yo no haga tanto abuso infantil. También serán juzgados quienes no tomen medidas para evitar abuso de menores. Aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de Oxnard, California, se dieron a conocer 29 casos de abuso sexual infantil, incluyendo el del señor Manuel Vega. Sin embargo, él asegura que hubo muchos otros casos que jamás se reportaron. Quienes aprueban la decisión del Papa Francisco esperan que no haya más abusos y que de haberlos sean reportados de inmediato para que el responsable sea castigado. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.